A ver, chaval... ¡Ay, listo! ¡Ah! ¿Cómo está, bro? ¡Me muero! ¡Increíble! ¿Cómo está, bro? ¡Brutal! Me encanta. Hoy, hoy, hoy que es día de... Vos sabés... Hoy es más fácil de salir de Colombia que de Argentina. Había que demostrar. Había que demostrar. Había que demostrar. Es verdad, es verdad. Pero bueno, la mía también está bien, ¿no? ¿Te mola o no? Y está bien bacana. Yo soy de Boca. Yo soy de Boca, sí. Por eso te digo. Está bien bacana, la verdad. Y sí, más vale, ¿no? El maldito número uno de América. Bueno, Rari. ¿Qué? ¿Cómo va todo por allá? Bien, tranqui. Hoy con mucho trabajo, es verdad. Tengo que verme todos los face-ups de Bazooka, de Barrabás. Imagínate. Está lo de las escritas picantes. Así que hoy tocó... ¿Estás del extensible? Sí, acabo de arrancar. Extensible que a lo mejor nos vamos a la mierda con tu entrevista. No nos da para más. ¿Te imaginas? Y ponele un límite ahí. 10.000 bits y cierro. Y cierro, ¿no? Ya está. Y cierro, 10.000 bits y cierro. Un millonario tiene que aparecer. ¿Qué tiene su programa de radio, no? Para que sepa un poco la gente del contexto y eso. En realidad, mi esquizofrenia llegó muy lejos. Entonces conectó con más gente y como que terminamos cayendo un lugar donde ya somos muchos. Ya empezamos a hacer más y como que se me ocurrió un formato o se nos ocurrió que tenga que ser como entre pseudo polémico. Puede no serlo porque, por ejemplo, el programa anterior fue con Clan y fue súper chill. Tipo, creo que yo dije, lo único polémico fue que yo dije que retira de toque, ponele. Yo dije, yo retira de toque, ahí la dejé pasar. Ya, ya, ya. Entonces, bueno, hoy ya venimos a hueso. Ya han dicho, hoy ya sí, hoy ya tiene que ser polémico. Hoy hay que comer. Claro, y luego tienes a Facu además, ¿no? Tienes a HDR. Claro. Ah, bueno. Hoy programa del deluxe. Lo más picante de lo más picante. Sí, lo más picante de lo más picante. Lo más picante de España y lo más picante de Argentina. Me sirve, me sirve. Uno de cada lado. Y no, bueno, igual es más una charla de chill, viste, que van saliendo cosas. Tampoco están preparados, digamos. Lo que quieras. Así que, bueno, vamos a arrancar ya con algo que... ¿Cómo arranca Rodrigo Quezada en la cultura del rap, digamos? Pues, a ver, yo creo que como prácticamente todos, escuchando por una recomendación o por un amigo un tema de rap. Yo realmente, a ver, sí es verdad que había tenido mis pinitos con las batallas allá en el 2008 y vi alguna de casualidad, pero yo ya escuchaba rap. Mi primera batalla fue el Pieza versus Inver de la República Nacional de 2008 por ahí. Uf, para eso. Que además se lo dije al Piezas en la entrevista. Le dije, brother, por ti en verdad es que empecé en las batallas, ¿sabes? Y dice, ojalá no viese batallado, me decía el cabrón. ¡No! Y realmente lo primero que sí que escuché de rap fue la maqueta de Por la Jeta, de Natos y World. Y a partir de ahí ya empecé a descubrir muchos más raperos y demás, sobre todo por un amigo que en su momento teníamos en común ese interés por el rap. Y era medio raro, en verdad, en aquella época en España, 2008, 2009, 2010, que se escuchara rap, porque todavía no era un género de masas, que luego además vitalizó el propio grupo de Natos y World aquí en España, al menos. Épico. ¿Se puede decir entonces que Rodrigo Guzada tiene un comienzo mucho más rapero que el 90% de los batalleros? Obvio, hermano. Claro que sí. Que los batalleros actuales, sí. Los batalleros actuales han empezado por un vídeo de stream o por un vídeo de Force, o un vídeo de, yo qué sé, de cualquier youtuber, que es lícito también, pero son otros inicios. No es el mismo origen, claro. No, claro. Al final la percepción y la concepción de lo que es Cultura Gijop es totalmente distinto. O sea, por eso estamos también como estamos, en cierto modo. Porque no han iniciado de la manera tal vez que deberían iniciar, ¿no? No, sí, no. Iniciaron como batalleros y no como raperos. Eso es algo que, bueno, se va notando. Sí, se nota quién arranca sí y quién no. Bueno, vamos a algo que supongo que mucha gente lo quiere saber. Porque a todos nos preguntan esto y capaz que seguramente lo habrás respondido, pero capaz que no. Como pregunta así que lo corto en shorts y lo subo, ¿me entendés? Vale. Top Freestylers de Rodrigo Quezada. Freestylers. Porque después vamos a competidores, ¿viste? Que como para mí hay una diferenciación. No sé si vos lo ves así también. Sí, obvio. ¿Top qué? ¿Top 5? Top 5 Freestylers. Pues indudablemente... A ver, te lo hago sin orden, pero sería Zasco. Sería Teorema. Sería Bennett. Sería... ¿Qué más te voy a decir yo? Fabiuki, por ejemplo. MP me parece brutal también tirando Freestylers. Increíble. Es que hay tanto, brother. Hasta te podría decir a ti mismo. O sea... Y además lo que me mola de ti es que extrapolas el freestyle a las batallas, ¿sabes? Y eso me parece... Me parece épico porque no todos los Freestylers consiguen competir a ese nivel en batallas a la par que hacen freestyle sin renunciar a lo suyo, ¿no? Tal vez el único que ha sido Bennett, prácticamente. Bennett, sí. En cierto modo, ¿no? Pero con tanta asividad es difícil. Jace también te podría decir. Acru. Es que hay tantos que me fascinan, pero tienen como... Hacemos un Top 5, dale. Hay muchos. Yo mi Top 5 lo tengo. Te lo digo así. Yo lo tengo. Dígame el tuyo. Y así lo pienso. Peco de nacionalista. Dale, dale, dale. ¿Qué sirve? Para mí están Easy, Acru, HDR, Clan y Jace. Ponele. ¿Easy qué Easy? El de... Easy A. Ah, Easy A. Pensaba que me decías el de Garín. Igual es un loco también. Ese es un loco. Es un loco. Va, yo te la voy a tirar también. Con Easy es que es brutal. Easy, qué bueno. Mira, en verdad sí que lo voy a incluir a Easy todo. Mira, yo te voy a decir Top 5, Easy A. Top 4, te voy a meter... Te voy a meter a Teorema. Top 3. Top 3. Que está... Tiene que cuadrar. El 1 va a ser Zasco. Eso es 100%. Ok. Te voy a decir Acru el número 2. Y... Ya te dije... Easy Teorema y el tercero... Es que me... Me van a matar. Te voy a decir Bennett. Va. Bennett. No, ese es sólido top. La verdad que coincido bastante. Sí, al final tienen muchas cosas en común. ¿Sabes? Muy rapero, muchas métricas, mucho... Sí, me di cuenta que generalmente, viste, los grandes raperos tienen todos la métrica. Capaz que no como arma principal, pero sí, rapero sin métrica no es rapero. A gran nivel, digamos. Además, es que porque luce mucho al final. Una métrica, una silábica para quien... Entonces, si vamos al top de competidores... Bueno... Desaparece mucho la métrica, si te das cuenta. Sí. ¿Y cuál sería el top 5 de competidores, Rodrigo? Que sea... Competidores, pues... Número 1, Chuty. Eso está clarísimo. Eh... Como competidores... Es que no soy tan... No soy tan fanático de los competidores, ahí donde me ves, eh. O sea, no me gustan tanto, entonces se me hace más difícil hacer un top porque me faltan competidores. Porque te podría decir Gacir, pero es que a mí Gacir no me gusta. ¿Entiendes? Claro. Es que no me gusta ni compitiendo. Se me hace antimusical, se me hace... Eh... Sí, en cierto modo, muy ingenioso y en su prime no le ganaba a nadie, pero... Es un tío que por deleite, por disfrute, yo no me vería ni sus batallas. Pero yo las veo por trabajo, ¿sabes? Ahí está el punto. Claro. Entonces, como competidor, competidor, renunciando a lo que es la vertiente freestyle, te podría decir, Chuty, sí que es verdad que te podría decir asesino, te podría decir escone, te podría decir de toque... Y es que me faltan, es que me faltan completamente, es que me faltan. Diría a lo mejor un Sweet Pain Prime o incluso Zasco Prime, pero... Es que como competidores me cuesta, me cuesta decir nombres. Porque normalmente no van de la mano de lo que yo disfruto, ¿no? Sí, es difícil ubicarse, digamos, en algo que no es tan... Uno que tengo claro es Mecha, ese sí que me gusta, como competidor. Digo, como competidor, para mí Mecha es la elite. De hecho, para mí... Capaz que acá viene... Capaz que es porque me ganó. Capaz que viene porque me ganó. Pero el año que me gana, para mí Mecha estaba top 2 del mundo. Fácil, ¿eh? Además... Si no era top 1. Sí, sí, sí. Al menos en nivel. Capaz que la narrativa no lo acompañaba a ser el mejor. Pero... Top del mundo era. Y bueno, de hecho quedó tercero, creo que dos años seguidos en Redwood Mundial. O sea, en Internacional. Totalmente. Así que sí. Bueno, vamos a la pregunta. Nosotros le decimos la pregunta Parribón. ¿Ah, eso qué es, brother? La pregunta Parribón. Se trata de que vas a un asado en un lugar puntual, que es el Parribón. La parrilla de un amigo nuestro. Y podés sentarte con tres personas más. Pueden ser desde personajes de dibujos, hasta gente que ya no esté entre nosotros. Por ejemplo, Clan. Mencionó... Tal vez te sonido de Clan para que... Cómo voló. A Maradona. Creo que a Mufasa del Rey León. Y a... Creo que no sé... ¿A quién? A Tupac. ¿A Tupac? ¿Me entendés? La mesa ya es bien flashera. Allá es tu libertad absoluta. Acá es tu esquizofrenia volando hasta donde más quieras. En la mesa de Dios, ¿no? Claro. Es como que capaz que tenés un último deseo. Bueno, te comés un asado con tres personas en el Parribón. Vale, pues sería... Con Cristiano Ronaldo. Ok. Ok. Un futbolista. Eh... Con Pablo Escobar. Flow narcotraficante. Y... Wow. Y... Me gustaría algo, Flow. No te voy a decir Jesucristo porque sería muy loco, ¿sabes? Pero... Te voy a decir un personaje histórico corte... El Cid, por ejemplo. Rodrigo Díaz de Vivar, que no sé si lo conoceréis por allí. El Cid o algo así, Flow Napoleón, Alejandro Magno. El Cid es el Cid campeador. Creo que acá hay como estatuas sobre él. Sí. No sé cuál es su historia, honestamente, pero hay un par de Cid campeadores por Buenos Aires. Me confirma producción que hay Cid campeadores por Buenos Aires. Yo me llamo Rodrigo justamente por el Cid, ¿sabes? Mira. Que es un héroe español que en su momento fue mercenario y bueno, tiene una historia bastante curiosa y fue el que conquistó Valencia antes que el rey Jaime I. Y bueno, estamos hablando ya de épocas medievales y todo eso, que además me fascina mucho la historia medieval. Entonces, me molaría eso, eh. Pero igual, joder, hay tantas posibilidades. Me gustaría sentarme hasta con personajes ficticios de Juego de Tronos o el Señor de los Anillos, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea... Claro, por ejemplo, yo me siento con Goku dentro de uno de los tres. No lo... No lo... No lo... No lo... No lo... Goku tiene que estar, tipo, por algún motivo. Tiene que estar, no me gusta. Pero eso para mí, alguien tiene lo suyo. Bueno, acá ya nos ponemos un poquito más. Investigue. Ay, mirá que hice la tarea. Más que para la bazooka hice la tarea para esto. Boy. Tampoco hice mucha tarea para la bazooka. Ya, es verdad, es verdad. Volviendo a tu pasado, ¿tuviste algunas entrevistas con personajes que eran, pueden ser que sean políticos de España? Sí. Esa etapa de Rodrigo, como adentrándose dentro de la política, ¿se terminó? ¿Queda abierta para un futuro? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue, digamos? Rodrigo, ¿tiene un punto de vista ya político abiertamente expresado o simplemente se resguarda su opinión? No, yo siempre lo he dicho, que soy una persona centrista liberal. Siempre lo he dicho. La gente dice que soy ultraderechista facho, pero eso nunca ha sido así. Lo que pasa es que entrevisté en su momento, antes de que fuera viral, al partido político Vox, a su máximo representante, que es Santiago Abascal. Que, digamos que el homólogo, aunque no es del todo así, sería mi ley ahí en Argentina. Entonces, nada, yo realmente estuve en política hace, buf, la tira de años. Tengo 27, pues empecé en 16, con 16 años empecé en política y en televisión. Y empecé en política de la mano del que era mi jefe en aquel momento de la televisión, que hizo un partido político a nivel local. Y pues yo, evidentemente, también le he ayudado con el partido político. Incluso fui en las listas electorales y demás. También estuve afiliado a otro partido político previamente, a UPyD, pero fue muy escaso, porque al final hubo ciertas desavenencias y pues ya me fui al periodismo político. Y como me dedicaba tanto al periodismo político, pues básicamente única y exclusivamente me dedicaba al periodismo político en aquel entonces, pues entrevisté a un montón de políticos. Lo que pasa que normalmente en un ámbito local, en un ámbito de ciudad, comarcal, provincial, y de los pocos políticos potentes que he podido entrevistar a nivel nacional, pues ha sido Santiago Abascal y por eso siempre se me ha relacionado mucho con la derecha o con la ultraderecha y demás. Pero igual si hubiese tenido la posibilidad de entrevistar a Pablo Iglesias o a Pedro Sánchez, que son de izquierdas ambos, lo hubiese hecho, porque era mi trabajo en aquel momento. Claro, no, sí. Básicamente fue la oportunidad que se presentó, fue Santiago Abascal y después tomó mucha más relevancia. Pero igual quedé muy desencantado con la política, o sea, yo siempre en cierto modo, mis amigos me decían tú serás alcalde de Benidorm y es una idea que, en cierto modo, me gusta. O sea, lo que es la política a nivel local creo que funciona. A nivel nacional, no. A nivel nacional es pura corrupción y no tiene ningún tipo de sentido todo lo que se mueve entre bambalinas. Entonces, yo acabé muy desencantado con la política y a día de hoy estoy más quemado aún si cabe, sobre todo por el gobierno que hay en España, que no estoy para nada de acuerdo con él y bueno, en fin, podría explicarte un montón de cuestiones por qué estamos aquí cagados de impuestos y movidas políticas con el separatismo y demás. Pero básicamente, ya te digo, yo acabé muy quemado de la política y no quiero saber nada porque además me cabreo, ¿sabes? Claro, si no viste que hablar de políticas como que dicen, no, la mesa no sale de política porque ahí ya arrancan a saltar. A mí no importa, o sea, yo soy muy liberal, en ese sentido, libertad de expresión y que cada cual piense lo que quiera, pero lo que es debate político puro con políticos y tal, no puedo, no puedo, pero además es jugar a un juego de tronos y a un juego de cartas todo el rato, son títeres, son máscaras, no van con la verdad nunca. Y bueno, ya salimos de la política porque cuando salimos de la política dicen que hay dos cosas que no se mezclan que son la política y el fútbol. Ah, y la religión también dicen, ¿no? Bueno, yo piso una iglesia y se quema, o sea, yo no puedo ir por ahí, pero hablando de fútbol, ¿cuál es el club identificativo de Rolio de Sala? ¿Cuál es? El Real Madrid. Ah, dijiste el más fácil. No, no es más fácil. Yo en el momento en el que me subo al barco todavía no existían los galácticos. Imagínate, o sea, tampoco... Pero eso era el más grande de Europa. Sí, obvio, siempre lo hemos sido, hemos sido el mejor equipo del siglo XX y del siglo XXI, pero yo me hice del Madrid desde chiquito. Mi padre no tenía cultura futbolística y en mi familia, mi tío era del Atlético de Madrid, que era el único seguidor de fútbol y yo me hice del Madrid porque me gustaba el Madrid, sobre todo en parte, terminé siendo el Madrid por David Beckham, fíjate lo que te digo, porque tenía cierta admiración con él por su juego, y me terminé de hacer del Madrid por Beckham, fíjate. Elegante, se puede decir. Elegante, tened en cuenta que en mi ciudad, o sea, lo que es Benidorm, no hay una cultura futbolística tan grande como para yo decir, ah, que soy del equipo de mi casa. Ahora lo ha comprado Villa, David Villa ha comprado el equipo de mi ciudad y lo está haciendo grande y tal, pero claro, ya es 2024, ya han pasado el año desde que empecé con el fútbol. Bueno, me preguntan, ¿a qué hora cae el Dibuc? me están preguntando. No va a caer el Dibuc. ¿Viene Dibuc también? No viene a Dibuc. No, ¿se asustó? Puede ser. ¿Qué querés que te diga, Rodri? No te puedo decir nada de eso. Si ya vino al canal, Dibuc. No te puedo decir nada de eso, Rodri. Está todo bien, está todo piola con el Dibuc. Ah, mirá, Rodri dice, está todo piola con el Dibuc, ¿eh? Claro. Tengo que matarla. Es verdad, es verdad, pero si Dibuc ha venido a mi canal. No importa, salteemos el tema. Mi reproducción me está mirando con cara de, no me quemé. No quería trabajar el Dibuc. Ah, es que por cierto, que te quería decir que de América soy de Boca. Soy reboster, amigo. Y Boca es el club más grande de América. O al menos el más estético, o al menos el más piola, no sé, algo tenemos. Icónico, icónico. Icónico, la cancha, o sea, dicen que es una D, que capaz que no está terminada, todo lo que vos quieras. Pero vos venís a la bombonera, no, yo fui a la bombonera y fue épico, fue una de las dos días más espectaculares de mi vida. Tiene aura, tiene aura. Vamos al freestyle, que la gente, nos conoce por el freestyle, Rory. Lastimosamente, nos conocen por y para. Es como que... Son facts. Por y para. Algún día capaz que seamos otra cosa, pero ahora somos referentes del palabreo y del insulto improvisado. Dale, dale. Por tus votaciones recibiste mucho hate, ¿no? O sea, compartimos eso de esa experiencia de haber recibido hate. Compartimos eso de esa experiencia de una cierta manera. Pero, no solo hate de la gente, sino que supongo mismo de, de la escena en sí, digamos. ¿Recordás algún mensaje, algún competidor o algo que, en específico, tipo que dije, este fue un mensaje, no sé, como a destacar? Un montón. Un montón, un montón. Tampoco voy a decir nombres porque no quiero quemar a nadie. No, no, decir nombres no. Al final, este... Bueno, sí puedo decir uno que es el de piezas, que lo dijo públicamente, que cuando me viera me iba a partir y bueno, nos vimos y no pasó nada. Y todo bien con el piezas, ya te digo, la entrevista hace nada y todo eso. Y también he tenido mis disputas con Mister Ego y todo el rollo, pero siempre que nos hemos visto en persona todo bien, todo chill, o sea, yo creo que la gente habla mucho y por redes también se vienen muy arriba y se toman muy a pecho según qué cosas, que al final solo son críticas profesionales. Pero sí, por privado, me ha entrado más de uno, molesto que por esto, las votaciones, que has dicho, que has dejado de decir. Pero ¿qué quieres que te diga? O sea, al final trabajamos en un ámbito público, de cara al público y por ende estamos sujetos a críticas públicas. Yo no te voy a coger por privado y decirte, no, mira, Cete, es que creo que aquí tú has hecho tal, ¿no? Tendré que dar mi visión de manera pública porque también es mi trabajo y somos personajes públicos. Estamos expuestos a las críticas, entonces sí, he tenido muchos mensajes de ese tipo, algunos más amenazadores, otros no tanto, más conciliadores, pero yo creo que lo más duro siempre ha sido a nivel público, sobre todo con Asesino también. Yo con Asesino nunca he hablado, a nivel privado, yo soy todo de cara a público. Bueno, ¿te puedes decir que tuviste beef con el más grande, en cierta manera? Sí, porque lo tenía también con Chuty en su momento, entonces. Qué rápido. ¿Cómo se ibas el hate? ¿Cómo lo se uno? Más que nada, vos que es una persona que dentro de la escena ha recibido mucho hate y capaz que para el resto de creadores de contenido es un consejo valioso. Yo he visto gente quebrarse por el hate, ¿no? Raperos hablando específico, quebrarse. Como no poder con eso. Y es que hay que quebrarse porque uno no está preparado nunca para tanto hate y además hate gratuito. Más a día de hoy en las redes sociales con lo fácil que es hatear, sobre todo en plataformas como TikTok, que creo que son un mal que llevan intrínseco. No puede ser que haya tanta malicia en esas redes sociales. Más que malicia, yo creo que es ignorancia por la juventud, la corta edad de los chavales que no tienen conciencia de que cuando dicen algo tan peyorativo están atentando contra la salud mental de una persona. Pues ya te digo, una cosa es hacer una crítica y otra cosa es un ataque gratuito como llegará muy cerca. Estos memes yo de verdad ni me hacen gracia ni los entiendo ni los banco. Pero nada, o sea, básicamente cada persona llevará el tema de la salud mental como considere. Yo al final sigo para adelante, o sea, con convicción. O sea, no puedo dar un consejo en concreto, pero yo como lo he hecho siempre tirando para adelante, confiando en mí y ya está. Es que no hay otra, no hay otra, porque si no confías en ti tú imagínate el resto. Pero básicamente eso. Y sí, básicamente eso, la verdad que sí, coincido. Coincido porque la etapa del hate es capaz que, capaz que es la primera ola, ¿no? Después ya después de la primera ola, ya siendo horrores que estás, ya habiendo afrontado 20, fue una distinta, tipo la 21, ya que sí. Sí, sí, al hate se le convierte una vez te curtes. Pues si no, es que no es manera, no es manera. Bueno, viendo una pequeña tendencia que vi hoy, así ya para que hablemos de un tema en específico, Roma versus Dozer, Liga de Azúcar. Ah, sí, ¿lo viste? Sí. ¿Lo viste? Sí. ¿Qué opinás? Que no sé. Básicamente se le propone la batalla a Dozer y a Roma hay un OK y hay un OK. Sí. Hay una explicación, hay una explicación. Y Dozer que no, ¿no? Y hay una explicación, Dozer da su explicación, dice que para él ya fue. No, pero no fue. Yo creo que al espectáculo le suma muchísimo. No fue, en verdad no fue, brother, eso no está resuelto. Si te paras a pensar. Para mí tampoco. Roma y Dozer no han vuelto a batallar nunca. Nunca. Por eso te quiero decir que yo creo que más bien Dozer tiene miedo a la funa. Roma se la banca y fíjate que, vaya, con Roma tengo mis más, mis menos. Yo siempre banqueo a Roma y la Roma me tiene repodrido, amigo. Siempre me da de una. Todas las que puede darme, me da. Y en verdad yo creo que hace bien Roma porque sería un buen espectáculo, creo que es una buena oportunidad para ella y que Dozer, no sé, tal vez tiene pensamientos muy del siglo pasado, ¿sabes? Creo que a lo mejor no entiende del todo el game y piensa que Dozer puede subsistir de ser Dozer cuando realmente es más conocido por su batalla con Roma y la polémica de Roma que por ser Dozer, ¿sabes? Y pasa que lo que tiene para mí, no sé, no sé qué final de esa. Yo los conozco a los dos y entiendo la posición de los dos, ¿viste? Siendo la Rozer es un tipo así, te va así, todo buenito, que va por la vida caminando, es un capo el chabón. Pero después de la nada te sale una Roma toda furiosa y te reta en público. Tiene que responder, me parece. Claro, pero además ¿tú crees que Dozer tiene alguna posibilidad de ir a una Liga Bazooka como la de mañana en un Gran Rex? No. De no ser la batalla con Roma. Hoy no. ¿No? Hoy no. No sé si en Fortuna o Manía de Dozer. Nunca le va a salir una oportunidad, sí, porque no se va a encontrar con un pretexto tan potente que resolver diferencias con Roma por todo el storytelling que hay. Dozer no va a ir al Gran Rex a batallar contra Klan. Y fíjate que Klan es mucho más que Roma, pero es que no existe un pretexto para No, es que el contexto es ¿entiendes? Claro, brother, eso es lo que voy a hacer. para mí Dozer no ha terminado de entender el game, simplemente eso. Y bueno, ya entramos a las escritas. El terreno en el cual yo soy bastante novato, admito, no solamente escribiendo sino que viendo. no tengo muchas vistas, sí vi Línea 16 en su día hace mucho tiempo y por ejemplo mi batallero favorito es Proof en escritas, pero porque es medio emo, como que el contenido es medio edgy, entonces era obvio que iba a conectar más rápido con él que con el resto. Pero, ¿cuál es el top 5 de Battle Cats de Rodrigo Bessada? Hoy por hoy. Sí. Hoy por hoy va a tirar mucho para la Argentina en esta, ¿eh? Número 1, Chili Parker. Indudable. Número 1, Chili. Así. Corta. ¿No hay nadie que le tosa en el mundo para vos al Chili? Aunque haya perdido con Blue One. Ok, con Blue One para vos perdió. Los grandes pierden. Los grandes pierden también. Y deben perder. No se puede ganar siempre. Ah, no se puede ganar siempre. Chili tuvo un del lead, se confió con Blue One y ya está. Yo creo que en una posible revancha, en un rematch, Chili Parker se papea a Blue One. La verdad, lo pienso. Pero tiene que ir sabiendo de lo que tiene que hacer. También Chili venía muy quemado de muchas batallas y demás. Igual para mí sigue siendo el número 1 del mundo. Para mí Chili Parker. A gusto personal me gusta mucho Hal, pero no lo voy a incluir. Haloner me parece que trasciende a las batallas y trasciende al rap. Sí, más el rapero, ¿no? Sería como para un top de rapero. Trasciende, o sea, trasciende a las escritas. Número 2, sí que te voy a decir Blue One. Creo que ha demostrado a día de hoy que ganando la Chili pues mínimo tiene que estar o a la par o detrás de él. Tal vez le falta esa continuidad, ¿no? Y de creérsela porque es lo que le ha faltado. Esa escenificación, esa apuesta en escena que sí demostró contra Chili. Luego, a título personal también es que me gusta mucho, te voy a decir top 3 quezada a día de hoy. Lo que pasa es que también creo que se está quemando mucho porque se está sobrecargando el calendario y eso le ha llevado a mermar su propio nivel con el paso de las batallas. Va a ser el caso de su última complón. Entonces sería Chili, Chili, Blue One, quezada. Número 4, a lo mejor es muy polémico esto, pero te voy a decir Marquitos. Marquitos. Banco. Banca fuerte, Marquitos. Mucha gente lo dejó fuera del top. Es un OG, hermano. Es un OG. Tiene que estar porque es el papá del juego, en verdad. Ahí es donde lo ves. Establece muchas cuestiones que se hacen más adelante. Fue un adelantado a su tiempo y lo único malo es que se extiende mucho. Es como el típico tío nochevieja que te da la tabarra, bro. Es lo único malo que tiene. Aburre porque hace round de 17.000. Claro. Si fuera más escueto y sacara lo mejor de lo mejor de todo lo que hace, sería el número uno, brother. Sería el número uno, pero es muy tal. Dale, 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 dale. Y luego top 5, me voy a dejar mucha gente fuera como a Big Soul, me voy a dejar fuera a Stuart, fíjate lo que te digo, me voy a dejar fuera a Sony y voy a meter al Bridgen. Al Bridgen. Y el Bridgen para mí... Tengo que meter el técnico, el técnico tiene que entrar. Y para mí, el que más rapero hace, digamos, sus rounds, ¿no? Digamos, para mí, de los Battlecats, de los Battlecats, ¿no? No estamos hablando de Haloner, no estamos hablando capaz de ser terrible, que... Bueno, ser terrible se está volviendo Battlecat, inclusive. Sí, pero no deja de ser rapero. Igual el Bridgen, para mí, más rapper que Battlecats, Sí, para mí también por su misma esencia, pero como que lo que lo destaca así que lo pone a los ojos de todos de nuevo, pero es ser el Battlecats así como ultra mega técnico. Bueno, ahora vamos a algo que creo que ya podemos volar a la imaginación de nuevo. ¿Qué batalla te gustaría ver de escritas? Así, tres, armame tres batallas. ¿Cuálquiera? Yo te puedo decir una a ponerle... Sí, yo te digo una así como para que volvemos, poner un papo código para mí en escritas. No fuimos mundiales. Bueno, un papo Chili Parker, obvio. 100%. Sí, algún día. Te podría decir, me gustaría una dupla rollo compare Flow versus Bennett y Halloner. Me gustaría eso bastante. Creo que sería épico. Compare Sasco versus Bennett y Halloner. igual como lo que hicieron con Zirigir y tal. Y... Uf, que hay tanta, brother. Ah, pero se tiene que dar la mía con Mau. La tuya con Mau. Se tiene que dar. ¿Qué organización puede bancar eso? No, es que eso es mucha plata, brother. Es mucha, ¿no? Para convencerlo a él y luego convencerme a mí porque yo tengo que cobrar más que él, ¿entiendes? Entonces, va a haber ahí un tira y afloja bastante interesante, pero... Si se hace la batalla mañana y te ofrecen... Vamos a poner un número. 30.000 dólares, pero te enterás que Asesino gana 60.000. No, entonces tengo que cobrar 90. ¿Tenés que cobrar 90? Claro, amigo. O sea, siempre va a ser así, ¿sabes? Yo creo que hasta que Asesino no esté completamente acabado no va a aceptar nunca esa batalla escrita porque es como el último shot que tiene, ¿sabes? Es la última oportunidad de seguir siendo viral, en verdad. Y sería una batalla súper hiper mega viral, si me mordé. ¿Cuántas vistas crees que tendría eso? Eso es un montón, ¿eh? Y yo creo que igual se perdió un poco del hype porque como que pasó mucho tiempo desde el beef, pero si se reinicia un poquito el beef, yo creo que puede tener un millón rápidamente. Puede ser, puede ser. Después depende de lo que se digan, ¿viste? Que así funciona. No, obvio, yo me lo voy a embolsar, bro, o sea, yo voy a full, yo voy con todo. Oye, si que le haces una bolsa de Asesino, me haces Asesino bueno en escrita. Yo perdería con Zayna una batalla escrita, pero Asesino lo embolsas. Así, ¿Asesino lo embolsas? O sea, perdés con Zayna, pero Asesino bolsa. Cien por cien, para que veas de lo que soy capaz. Ok. Analicemos los cruces de Bazooka, última fecha. ¿Es mañana, no? ¿No me equivoco? Mañana. Sí, mañana es 5 y media de la tarde. 5 y media de la tarde, hora argentina, en kick, chavales. En kick. Bueno, pero ahora estamos en Twitch. Gracias, Twitch. Ahora estamos en Twitch y acá amamos a Twitch. Así que, está cancelado la caca. Bueno, vamos a analizar los cruces. Tenemos un brillante estigma. La batalla de rapera de la jornada, me parece. Le voy a brillan, ¿eh? Le vas a brillan. Sí, obvio, obvio. Estigma, o sea, no lo he visto en escritas. Bueno, creo que tiene la del menor en barra base y tal. Ahora me vería, miraré los face-off a ver qué tal vienen ambos, pero creo que brillan. Está muy curtido, ¿eh? Mucho. Y vas al 3-0, 2-1. 3-0 fácil puede ser para brillan, sí. A mí tenemos una de las más difíciles ahora, la siguiente, muy difícil de jugar porque los dos me parece que están en un nivelazo que es el menor versus giro. Uf. Ahí puede pasar, de todo, bro. Ahí puede pasar de todo. Puede pasar de todo, pero yo confío en el niño. Yo creo que a lo mejor un 1-2 para giro, ¿eh? Pero puede pasar de todo. ¿1-2 para giro? Puede pasar de todo. Puede que desembolse un al otro, que acaben 3-0, que acaben 2-1. Puede pasar de todo, bro. Yo te voy a tirar una basadez desde ahora. A ver. 3-0 giro. ¡Uy! Bueno, bueno, te lo digo desde ahora, basadez. Me ha atrevido el Cete, ¿eh? Mirá que yo, al menos yo, lo quiero. Lo quiero. Pero giro, me parece la máquina. Todavía no, para mí, todavía no... Y tan joven, ¿eh? Para mí es que no tiene ni sentido que sea tan pequeño. ¡Nada! Y haga todo eso. Para mí le escribe la I, algo pasa, porque si no... Le escribe Dios, directamente, ¿no? Conecta, ¿qué hace? ¿Qué pasó en esa familia? No tiene sentido. Bueno, vamos a la otra, que también es difícil de juzgar, porque ahí viene un debutante de las escritas, directamente, debutante, que es Dani vs. Replik. Y Replik ya tiene muchas batallas encima. A mí es que Replik me tiene... Pero también Replik siento que no ha logrado... Me tiene muy cansado. Conectar. A mí no me apetece nada de esa batalla, en verdad. O sea... ¿No te pareces en ir por Dani? No, va a ser súper viral, tal... A lo mejor tengo curiosidad por ver a Dani, pero es que, como ve a Replik diciendo otra vez, ¡Ah, Dani, pues, se fue al Buritorko! Explico todo pronto... O sea, no voy a poder. No puedo, es que no puedo verme ya un round de Replik, y me tiene muy cansado, entonces, no sé, va a estar rara la batalla, porque... ¿Qué le va a decir Replik a Dani? Más allá de la existencia conceptual del hombre sobre el siglo XXI. ¿Y Dani qué le va a decir a Replik? ¿Sabes? Yo creo que se pueden abrir ángulos muy locos del quinto, ¿eh? Yo creo que... No... Yo creo que podemos llegar a esperar una versión de Replik que no esperamos. Tengo fe. Va a ir sangriento, ¿tú crees? Y ahí hay muchos recuerdos en conjunto, capaz. Puede ser. Puede ser, puede ser. Ahora llegamos a una muy difícil. Para mí es muy difícil, y yo sí tengo uno que para mí, pero capaz que estoy tirando por nacionalidad de nuevo, que es Stuart Blue One. Uf. ¿Lo vas a Stu? Y yo lo voy a Stu. ¿Ves lo que te digo? 3-0 a Stu. ¡Hala, hala, hala, hala! Ah, sí, me basé. Ahora todos los mexas poniendo, ZZ, ¿no entendés de batallas escritas? No, lo reconozco. Lo reconozco abiertamente. No entiendo de batallas escritas. No te van a llamar más de la camlink, amigo. No. Por cierto, la partiste, tengo un short viral contra Azuki. Increíble, increíble. Bien. Sumamos. Estás para Superliga, amigo. Le voy al Blue 2-1. Le vas al Blue 2-1. Y el azul es muy bueno. Obvio. De hecho, de hecho, me va a... Marrón 1. Pero, weón, el azul es muy bueno. La verdad que cuando... No, yo no me esperaba que le gané a Chile, honestamente. Y para mí, de hecho, creo que es la única vez que lo veo a Chile perder 3-0. Tipo, hay bastante diferencia. Así que sí, la verdad que estoy inflagorando mucho a Blue 1, pero que estoy apostando mucho a través de Stu. Muy diferente. Es que escribe... Sí, los dos son muy diferentes, inclusive. Uno tiene un estilo muy ortodoxo y Stuart es como si fuera el punto medio entre el réplique y un súper batallero. Sí. Como que tiene la literatura. Es un ruido más poético. Tiene la literatura, tiene la poesía, todo eso. Pero sin dudas también tiene muchísima sangre. Porque no es que se queda vacío en el intento de ser poético. Tiene muchísima sangre encima. Y bueno, vamos a la batalla donde pasó de todo. No sé si viste las historias de Chile. Sí, he visto, pero ya me da paja ver todo lo que dice Chile. Yo creo que estuvo muy pesado con este enfrentamiento después del face-off. O sea, vi el face-off y en el face-off ya minchó la bola. ¿Pero viste que le filtró información del round de Sony? No, no lo vi. Eso no ha llegado. No llegaste a eso. ¿Pero eso es verdad? ¿Es posta o no? No sé. Dicen que Sony se enojó porque se le filtraron tres argumentos que iba a utilizar. ¿Y cuáles son? Que son muy... Si son los tres, que son muy fuertes. Iba a llevar... Acá es un caso muy fuerte. Bueno, primero que nada, Chile está ligado a la ultraderecha acá en Argentina. Es un contexto político. Acá en Argentina hubo la desaparición de una persona a manos de... Se rumorea de esa mano de gobierno. Yo no soy la verdad absoluta. Te puedo decir mi punto de vista, pero no soy la verdad absoluta. Así que vamos a decir que se rumorea. Y Sony ahí estaba llevando a familiares de esa persona a subir al escenario. Bueno. Como que, mirá, acá tenés a tres personas que es la ultraderecha, ¿me entendés? Algo así era. Y Chile se anticipó. Pero iba a traer a la gente víctima o... No, familiares porque la víctima no está entre nosotros. No, no. Es decir, familiares de la víctima. Claro. Ajá. Y bueno, Chile se lo spoileó. Le dijo, imagínate tener que traer familiares de la víctima tan, porque tu round no es lo suficientemente fuerte. Tipo, y después le empezó a desmantelar un montón de cosas. Y después le puso, uh, el buchón se enojó. Bueno, mañana les cuento algo más. Y así. Como que empezó a desglosear. Pero viste que en el mismo Face Off le dijo, mirá que yo me sé tu round, gordo. Le dijo así. Tipo, así que, bueno, ya llegamos. Chile y Sony. ¿Qué opinas? Teniendo todo el contexto, para mí Sony viene en mejor estado de forma, porque viene con mucha confianza, viene, pero Chile es Chile. No viene en mejor estado de forma. Viene, literalmente, de golpear sacos de boxeo. Que es distinto. No, pero, pero vean, una es mi amiga. Obvio, es verdad, es verdad. El Sony escribe muy bien, pero no ha tenido enfrentamientos difíciles. Para mí el único que tuvo fue Big Soul, el único Super Battle Guy que tuvo. Y fue hace mucho. Y ya pasó mucho tiempo. De hecho, el estilo de Sony cambió mucho. Obvio, brother. Si tuviera que hacer un predictor de Chile y Sony. ¿Qué es mañana? Se lo va a embolsar el Chile. Y más con ese contexto, el Chile se va a embolsar a Sony. 3-0, el Chile y bolsa. Claro, bolsa, porque tú tenés en cuenta que no tenía el contexto de que le está desmontando los rounds. Entonces, ya está. O sea, es que lo va a embolsar. Entonces, fíjate que con el Face Off tuve dudas, porque estuvo muy acaparador, con el tiempo lo monopolizaba mucho Chile. No sé si era por miedo, no sé si era por estrategia o por qué, pero yo creo que además va a venir con muchas ganas de haber perdido contra el Blue One, porque aunque él no lo admita, sabe que perdió. Porque en el momento que Chile Parker dice que gana 2-1, sabe que está reconociendo. Se dio un round. Obvio. En el momento que Chile da un round, es que sabe que perdió. Entonces, para mí se va a embolsar a Sony. Obvio. Y se tiene que desquitar, tiene que cuidar la posición del top 1. Bueno, en resumen, tenemos un 3-0 para Bridgian, 2-1 para Giro, Dani Replik X, indiferente. Ganará el rap. Ganaremos nosotros. Espectadores ganamos, 2-1 Blue, y 3-0 Chile y Sony. Sí. Con bolsa. Bien. Con bolsa. Con bolsa. Incluida. Bodyback, así, anunciado. Y para mí, ya sabiendo todo el contexto, y viendo que Chile además es Chile, y yo apunto también a mí. Ahora que a bolsa. Bueno, salimos de los Battlecats, porque la verdad que acá yo ya me quedé corto de información, tipo. Momento, murió Battlecat. Top 5 artistas favoritos, Rodriguesa. ¿Artistas, en general? Artistas. Música. A día de hoy, top 1, para mí, Davey. Top 2, te voy a decir, Batyal. Top 3, Zetangana. Top 4, Eladio Carrión. Y top 5, es que no estoy escuchando nada, y top 5, ¿qué te podría incluir? Te podría incluir, Mike Towers, te podría decir. Mike Towers, uh, buen top 5. Si tuvieras que elegir dos personas para hacerte una colaboración, ahora que estás lanzando tu carrera musical. Lo dije ayer justo, amigo, lo dije ayer justo. Davey, y Zetangana. Davey, Zetangana. Género del tema. Bueno, con Davey, obvio, sería un trap, con Zetangana, lo que él quiera. Yo creo que también un trap, rollo lo que hacía Navidad Dollars, y ese rollo. Y con Bayan me encantaría, con Bayan me encantaría un reggaetón. Eso sería, vamos, épico. Sería la cúspide, digamos, sería el momento. Increíble, viendo la casa, viendo la casa. Y sería motivo, realmente. Y también hay una chica, no sé si habrá llegado a Latam, que es métrica, espectacular. Más antes era batallera, métrica, para 2025 se va a pegar. Flow rollo también corte así, vayal, pero épico, lo de métrica no tiene sentido. Bueno, bien, podemos ya ir cerrando todo lo que es como entrevista, y vamos a la charla, y todo lo que nos día el chat. Vale. Bueno, mira, justo Frank me dice, Zete, pergúntale cómo crees que va a quedar la enfermedad argentina. Guarda que estoy acá, eh. Nada, Tenías que haber ido a Perú, ¿no? Mira, eh, hubo, eh, la tentativa, creo. Yo también, en un momento dije, bueno, estoy en Perú, te voy a desatar. Ya fue. Pero, hubo un switcheo, que. te pagaron más plata por quedarte, ¿no? La verdad, no sé cuánto iba a correr en Perú, ni sabéis cuánto, simplemente como que yo pasé a estar a Perú, yo la verdad que, pensé que, no les voy a mentir, pensé que la liga peruana no iba a estar tan interesante, uf. Y hice inciso, luego de eso, en quedarme en Argentina, y no sé si se me escuchó, o simplemente hubo, un cambio de switch, tipo de, bueno, no, al final se te setan más. Tipo, no sé cuál fue la decisión. Igual estás en la mejor liga de, de este año, 100%. La liga de más nivel, no sé si va a ser la de más repercusión, puede serlo. Y la de mayor espectáculo, creo, al igual que Caribe va a tener repercusión, ni también este Perú, por razones obvias. Yo creo que la mejor por nivel y espectáculo, es la tuya, es la Mesa Argentina, 100%. Ahora, ¿qué cómo va a quedar? Pues a ver, ¿qué está por ahí? Larry, Stuart, Mecha, Teorema, que yo creo que son los cuatro contendientes a título, depende de cómo entre ellos se ganen, pues vamos a ver. Luego, está muy interesante el tema de Jesse, de Klan, que esté tú también por ahí, creo que vosotros vais a ser como los que podáis luchar por entrar a internacional, y para mí el descenso está entre Dibuc, Barto y Nassir Catriel. Incluso, es verdad, bueno, te voy a comprometer en tu propio programa, es verdad que Stuart, Mecha y compañía se plantaron, porque querían echar a Barto y Nassir Catriel, y le dijeron, ¿cómo? ¿Cómo los echen? ¿Cómo los echen? ¿Me quedo? No compartimos grupos de trabajo, por lo cual, no, realmente es como que entre grupos de trabajo, en Argentina, ya te blanqueo algo como entre grupos de trabajo, hubo mucha distancia, ¿viste? Como cuando, con el teléfono descompuesto, ya no sabés qué piensa el otro de vos, ni vos del otro, porque como, así, ¿me entiendes? Pero, a mí, de hecho, yo me enteré de eso a través de las redes, no me enteré, digamos, a través del grupo, etcétera, pero no me extrañaría, porque justamente, es una acción de Mecha y de Stuart, y de ese, digamos, un grupo de trabajo, con gente como Barto, que es un pibe de las plazas de Córdoba, que tiene más afinidad hacia Mecha, entonces, te entiendo, me parece que tiene lógica. ¿Pero bancas o no bancas? Y sí, la verdad que sí. Ya, en verdad, lo que pasa es que creo que hay mejores perfiles en Argentina, que Barto y Nacir Catriel, Para mí Nacir Catriel, ojo, ojo, de verdad, me parece un perfilazo, todavía no explotó nunca, ese es el problema, en escenarios nunca, logró transportar ese, en la plaza tiene ese no sé qué, tiene ese no sé qué de estrella, Nacir Catriel en plaza, pero Nacir Catriel nunca lo vuelvo, Y un Alcoy, un G5, Y un G5, Y un G5, dicen que es mi padre, dicen que Alcoy es mi padre, así que no puedo opinar sobre él negativamente. ¿Pero lo es? Y me ganó, me tiene 2-0, así que se puede decir que sí, pocos me tienen así como negativamente, X está en un momento idóneo, pero X, por ejemplo, pierde con Barto la final de Copa Federación. Ya, bueno, pero perder una batalla no quiere decir nada, a lo que me refiero es que creo que hay personajes más como atractivos, que creo un G5, un X, un Isi, un Puso, yo soy partidario de romper el ascenso, yo soy partidario de romper el ascenso, pero creo que los pibes que ya se lo ganaron, viste, como, que ya entraron, porque, claro, Barto no es que entró por cuarto de puntos, menos, fue a Copa Federación, de Copa Federación ganó prometiéndose que iba a haber un playoff, del playoff le ganó a uno y le ganó a otro, si ganó bien o no, por ejemplo, yo en vivo sentí que hay una batalla capaz que no había ganado, pero, como tal, el puesto, teóricamente, se lo ganó, y Nacida 3 fue el primero del ascenso, yo creo que si no hubieran entrado de la manera que entraron, se lo fumaban a los dos, si no hubieran entrado por ser primero y el otro por haber ganado el puesto en playoff, se lo fumaban, y con esta información de que, de que quizás fue que se plantaron estas dos personas, digamos, ha tenido que ser así, ha tenido que ser así, supongo que ahora sí, porque hay en ligas donde se fumaron a la gente que quedó primera o segunda de ascenso, ¿Y a Naco lo bancas o no? Y a mí Naco es un estilazo, acá ocurrió algo terrible igual, acá ocurrió algo terrible, y a nada todos empezaron a tirar disonantes, No, pero eso ya estaba ocurriendo antes del fenómeno Navas, Sí, sí, acá en Argentina sí, hace rato, pero, no sé cómo explicarlo, ya se volvió como el estilo base, ¿me entiendes? ¿De verdad? Hoy alguien empieza a rapear en Argentina, para mí, sí, te lo digo, hoy alguien empieza a rapear en Argentina, y, preferentemente va a ser como con este, eh, rapeo tipo, conciencia, tipo yo, yo, o sea, tipo réplique, fusionado, con disonánticas, te podría mostrar algún día, pero es como medio, Yo es que hay una cosa ahí en el under argentino, así flow, rollo superación de, bueno, ahora todo se cree en tu razón, ¿no? En plan, como suelta la barra, No, pero se puso de moda, Pero, se puso de moda, ¿no? O son tu razón, o son de, no, yo vengo de la villa, y tal, y esas cosas también, ah, no, porque no sabes lo que tener un plato de comida, y que te falte, y yo te lo pongo, esas cosas, a mí tampoco me determina, entonces, bueno, tiene que haber de todo, pero sí que hubo como una tendencia, una temporada en Argentina, de ese estilo, ¿sabes? Y a mí no, me preguntan algo, que capaz que vos tenés la respuesta, y sería, ¿Nabas en código bullido? No creo, en verdad, no creo, o sea, y fíjate que él escribe también, rollo disonántico, pero no lo veo, yo todavía, eh, yo creo que, a mí me pareció, un error total, lo dije, lo dije ya más una vez, error total de FMS, no, no sumarlo a su lista, ¿pero de Strap Player, o de, de, de Liga? Nos fumamos a Saúl el equipo, para meter a Nava, a bancar, ¿no? Al que sea, mientras que no sea de arriba, o sea, yo lo dije varias veces, de hecho, tengo un clip parodiando su estilo, inclusive, pero que el loco mueve gente, que el loco mueve gente, a día de hoy, el under de España, es el número uno, en vivo, no sé si el under de España, yo diría del under de todos los países, me parece que es el que más gente mueve, y por ejemplo, acá en Argentina, en plazas, estuvo súper bien, le pegan un súper tongazo, en el potrero, vaya, y conectó con la gente, siento que ya está siendo desarrastrada, de que ya está para dar el paso, y que lo único que logran es enfriarlo, es enfriarle la carrera al chaval, dejarlo como estancado un año más. Yo creo que tenían ahí ciertos compromisos con Saúl y L33, y no lo podían tirar a ninguno de los dos, si no hubiesen metido a Nava, seguro, seguro, y además ya habían metido a Alec, ya habían metido a Cambra, entonces, yo creo que es porque no tenían hueco, pero de Strap Player irá seguro, 100%. Y de Strap Player debería ir, bueno, vamos a ver la liga española, ¿qué opina de la liga española? ¿Cómo la ves? Sí. Mejorable, es lo que dije, es que para mí había que fumar a Saúl y L33, y meter un Nava, meter un NQP, meter, qué sé yo, gente dura del under que se ha quedado fuera, pero igual es, una buena liga, creo que Escon hace bien en irse y ir a México, el Chuty-Vazir va a seguir siendo una dualidad, una dicotomía ahí interesante, pero, yo los hubiese dejado... Eso pasaría en todas las ligas del mundo igual, ¿o no? Sí, donde estén ellos dos. Inclusive en Superliga yo creo que se la van a pelear más entre ellos. Vamos a ver, tengo confianza, tengo confianza tal vez en Larricks, a ver qué pasa al menor. Depende también de dónde se hagan todas las jornadas, ¿no? Sí, va a depender también la localidad, va a depender ciertas cosas, es más, es más volátil la Superliga, pero en terreno nacional, además teniendo en cuenta la disparidad que hay de nivel, donde estén Chuty-Gazir, obvio van a ser siempre contendientes, pero yo los hubiese dejado solo en Superliga de manera exclusiva y ya que otro gana en la MS España, ¿sabes? Pero bueno, no lo hizo así Urban Rooster, igual creo que va a estar bien, o sea, la liga, obvio va a estar bien. Yo soñaba con una vuelta de Bennett, ¿qué le pasa a Bennett? A mí me dijo que sí. ¿Por qué no lo voy a hacer música? No lo veo batallar. Ya. No lo veo subir freestyle. No tiene ningún tipo de ambición ni interés, brother, no se está fumando porra. Es el verdadero Neymar. No, y ni es que ni Neymar llegó a tanto, brother, porque Neymar por lo menos juega, pero es que ni eso, entonces no sé, ya te digo, y yo en su momento, la información que me llegó de su círculo, es que le presentaron la oferta, y que él quería, y que sí, y que para adelante, y tal, no sé lo que pasaría al final para que no accediera, pero yo creo que es que ni se quiere exponer más, no sé, es un tipo muy extraño, en verdad, muy raro. Pero sin duda es uno de los mayores talentos que hubo en el fiesta, para mí, bueno, tiene una temporada, la temporada que gana, para mí es uno de los primes absolutos de competitividad, si no es el prime absoluto. Y en la Red Bull también, tiene cosas locas, o sea, cuando gana la Red Bull, y cómo clasifica también, a pesar de que no terminó clasificando, pero es que no lo entiendo, brother, porque es un tío con tanto talento, que es tan querido, que tal, que podría estar podrido de dinero y de fama, y se ha decidido que no, que no le apetece, y es algo que nunca entenderé, nunca entenderé, brother. Súper respetable su misión también de vida, ¿no? Como que él siempre dijo que su ambición era estar así, pero eso estoy tranquilo, cada cual que viva su vida como considera, hermano, pero eso no quita que no me parezca una gilipollez, y un desperdicio de talento, ¿eh? A mí me parece que, más que hay un desperdicio de talento, se desperdició un puesto, no sé cómo explicarlo, como que la gente, lo coronó a él, bueno, es el obvio que fue su talento, ya no solo en las batallas, bro, yo te hablo de cualquier cosa, de rap, no, lo mismo respeto del rap, él tenía el respeto de los raperos siendo batallero, tipo, veía que Casey O'Hara, y te decía, que gane el Bennett, y hoy no dice eso, Casey O'Hara no dice eso de nadie, tipo, es como que se perdió un puesto, tipo eso, siento que acá en Argentina pasó algo similar, pero solamente en plazas con Tego, ponele, que los raperos, por ejemplo, Acru sale hace, no sé, cuatro o cinco días, y quién es el mejor freestyle, y para mí el Tego, guacho, el Tego, no estuvo en una red, no estuvo en BDM, ¿me entiendes? Claro. Nunca hizo música, pero los raperos, y la gente lo coronó como el rey, tipo, como el número uno, y es como un puesto que se pierde, y queda como una narrativa sin cerrarse, Sí, 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 total, además, es que la filosofía de Bennett atenta bastante contra la mía, o sea, en el sentido de que somos muy opuestos en el sentido de que, yo pienso que si tienes un talentazo así, tienes que explotarlo lo máximo posible, no puede ser que desperdicies ese talento, ese tiempo, y que no vas a ser joven toda la vida, o sea, hoy yo tengo 27, ves que no, no, yo iba a tener 28, y lo que no haga hoy, no lo voy a hacer mañana, y siempre lo digo a mi audiencia, y a la gente que me escuche, hoy eres la versión más joven de ti mismo, piénsalo, a ver qué coño haces, y es que sí, la verdad que sí, porque con el tiempo te pasa, y te vas quedando, llegamos al tiempo, vamos llegando al final, así ya te dejo tranquilito, vas a reaccionar tus batallas, así ya, te voy despidiendo, creo que hablamos un montón de cosas, eres un gran conductor, CTR, planteatelo de entrar en Radio Nacional, o algo de eso, espero que te digas, ¿sabes que del chat, así de producción, de producción, son mis amigos de producción, pero bueno, yo les digo producción, ya le hice un paso, pero de producción me dijeron, che loco, y nunca pensaste en radio, no, la verdad que no, la verdad que no, pero, si me gustaría formato podcast, y todas esas cosas, te lo digo en serio, cuando el freestyle te deje de comer, para mí, para mí, de acá al año que viene, ya ando así, pero, de otra cosa, así, yo me tengo expectativas, puedes marcarte un Jair Wong, Jair Wong ahora está en la radio, por favor, que no me vaya como a Jair Wong, Dios, te lo pido, bueno, ¿cómo se ve Rodrigo, que hace acá 10 años, cuál es el sueño, cuál es la ambición final, ¿hay una ambición final? ¿ambición final? Realmente, tengo muchísimos proyectos profesionales a corto y medio plazo, dentro de 10 años, además, fíjate que es anecdótico lo que me preguntas, porque yo siempre a mis investigadores le preguntaba, no me te ves de aquí a 5 años, pero 10 es mucho más, quiero decir, con 37 años espero tener muchos hijos, ya tengo la primera, que es la heredera, pero espero tener muchos más, tanto varones como mujeres, probablemente expandir el negocio, a donde más pueda, expandir el freestyle, todo lo que puede llevarlo, el peso del freestyle, la creación de contenido, todo lo que pueda, la música, sobre todo también, terminar de explotar en la música, quiero pegar algún tema, y realmente, tengo muchas ambiciones profesionales, no sé dónde me veré con 37 años, pero espero que en Benidorm, y espero eso, que con muchos hijos, la verdad. Muy bonito Benidorm, la verdad, nunca he ido, pero me han dicho cosas muy bonitas, ¿cómo te vas a pegar un viaje internacional? Siempre me lo dicen, bro, y lo tengo pendiente ahí, y se me va a pasar el arroz, y eso lo sé, quiero ir a Argentina, quiero ir a Perú, además sé que en Argentina haría tantas conexiones, brother, tengo tanta gente en Argentina que verte, tengo que ver a ti, tengo que ver al Facu, tengo que ver al M, a Klan, a un montón de gente, que además es que sé que me llevarían, a otra gente, que tal, que ping, pero... Si no, te rebotarías así de persona en persona, y terminarías en... Cien por cien, brother, si voy a Argentina me termino de pegar mal, o sea, llegaría, no sé, a Isia, es que lo tengo claro, porque tal vez me pongo no sé qué, ah, nos vamos de joda con Isia, o hay asado con, qué te voy a decir yo, con Acru, y es que sería totalmente factible y normal, o con Duki, ¿sabes lo que te quiero decir? Sería algo así, tan normal, Argentina es la, es la, ¿cómo decirte?, la Estados Unidos de Latinoamérica, los sueños se hacen realidad en Argentina, ¿sabes? Entonces, si voy a Perú, ahí me voy a comer una mierda, o sea, voy a estar todo el día cagado mal, de conero, de color cartón, dándome por culo, ¿sabes lo que te digo? Corto y confección. Bueno, ya para cerrar las últimas preguntitas del chat, alguien pregunta, ¿quién gana el FMS Colombia? Yo honestamente no estoy ni muy enterado del line-up, ando medio conectado a esas cosas, pero para el rollo que da, ¿quién gana el FMS Colombia? La va a ganar Maritea. Maritea. Corto. Bien. Top 5 artistas argentinos. Top 5 artistas argentinos, para mí me encanta Isi A, o sea, es brutal, Isi A, te voy a decir evidentemente Duki, a mí Tiago PZK me encanta, Emilia Mernet me fascina, eeeh, uff, y, me puedo quedar con Nicky Nicole, ¿te he dicho Isi A? Creo que sí, ¿no? Sí. Sí, yo voy a decir Nicky Nicole. Completísimo top. Bueno, Rory, fue un honor, un gusto, muchísimas gracias por haberte pasado, de verdad, de todo corazón, saludos a toda la gente que esté en lo de Rory, crack, esta temporada de FMS, prometo darte algún contenido inédito, del backstage, algo ahí para, vamos a ver, vamos a ver, todo se puede sumar, y hay una, Rory, ¿qué onda? De una, de una, de una, me sirve un montón. Yo espero que la rompas, y que sigas con el nivel que, que has ofrecido en México, macho, increíble, lo de México fue espectacular, estuviste de dulce, brother, así que, muchísimas gracias, me sentí muy bien recibido en México, después de, mucho tiempo, tuve que hacer las pases con la gente mexicana, es muy difícil, la gente mexicana es muy difícil, yo también tengo que agarrar. Pero una vez que entras en el corazón de los mexicanos, te quieren mucho, entonces, ahí es como que, una vez que rompes, es muy bonito, así que nada, Rory, muchísimas gracias, de todo corazón por haberte pasado, gracias a ti, esperemos repetir algún contenido en el futuro, cuando quieras, brother, al canal, tú lo sabes. Igualmente hermano, muchísimas gracias, de todo corazón.